Humildad La primera leña de San Luis Patos y Capitán Y sus luchinas penorras El primero se ve, se lo compra Subir en la rumba Un poquito, retengó Allá para carritas, y tornillo cajitas Hay que respetar a la gente 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 Queremos enviar un saludo para todos Y cada uno de ustedes La data que se convirtió Hoy, aquí en Cartagena Recordad también los suegritos del casino ese Hoy, hoy nos hicimos a la pelea De sacar algunas de tantas ciudadanas que tenemos Abandonadas Allá, en el cuartito creo Hay que respetar a la gente Hay que respetar a la gente Cuando hay tantas ciudadanas Ahora, aquí ya no vamos a ver el saludo para todos Y cada uno que desees La bata que se apunta Y se desgaza Como en aquellos años Con una hoja rayada Hoy nos vamos a matar saludos en celular Unas pinches hojas Porque ya dijo Pelutas Recordando el casino Sting Y todo será a través de hojas Muchos menos iban y debilitaban el camino Muchos menos iban y debilitaban el camino Muchos menos iban y debilitaban el camino Y tocamos ese ronto El quiere beber Un saludo para toda la banda aquí Trae un saludo por inscrito En el de saludos por inscrito señales Con sus trompetas El periño Jesús Todos los fritos tocamos con sus hiperdugos Con sus vidas Con la bata verdadera Rechizamos sus colombia Las moderadas Las meras del mar del игры Con los fritos Y al ¡Suscríbete al canal! 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 El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando ese asunto. Rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. Rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. El tema que se lleva a la noche rápidamente arreglando el asunto. ¡El rey! ¡El rey! ¡El rey de la rabia! ¡El destructor de ruedas! ¡Es la luz al que la diarce! ¡Esperador! ¡Es la luz! ¡Es el fin de luz! ¡Es la luz de su propia!